En la referencia de atendernos el licenciado Aldo Abram, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mayo, saludos, gracias por atendernos. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, bueno, Aldo, yo recién planteaba tanto en la apertura como en el diálogo que teníamos con el doctor Carlos Trucau, sí, en materia política desde ya, pero en materia económica también, por el DNU y el paquete de normas enviadas al Congreso de Pagastorienes y no son demasiados frentes abiertos y en rigor no se han pateado muchos hormigueros y algunas colmenas, ¿qué es tirar a 100 para obtener 70? ¿Cómo lo estás viendo, Aldo? Bueno, claramente en lo que hace al paquete de leyes, que entró como ley ómnibus, seguramente en la negociación van a quedar algunos de los puntos que están, lo que mandó como proyecto al Congreso el Presidente, ¿no? Eso está dentro de las reglas de juego. Es verdad que cuando uno habla con los asesores de los legisladores, es usual que se pongan algunos puntos que luego se negocian para que salga la mayoría que a uno le interesa y bueno, va a haber retoques en el paquete de la ley ómnibus, eso seguro. Esperemos que no sean lo suficientemente grandes como para que esta medicina, que es desierto, nos puede curar, pero tiene un gusto amargo, no pierda su efecto porque la diluimos mucho con agua para que no sepa tan mal, ¿no? La realidad es que tiene que salir por lo menos un paquete que refleje las expectativas o realmente avale las expectativas de cambio de rumbo que tiene la gente y en eso creo que el compromiso no está solamente del lado del Presidente que ganó con ese mandato, ¿no? Cambiar el modelo de país, sino también, ojo, del lado de los opositores que hoy son mayoría dentro del Congreso y tienen, creo que tienen una función en esa materia, en materia de avalar ese cambio de rumbo de alguna forma, ¿no? Por lo menos no ponerle demasiados palos en la rueda porque aquello que piensa que eso lo va a favorecer yo creo que se van a encontrar con lo opuesto, ¿no? Que es que la gente pide un cambio de rumbo y van a ser señalados como los que lo impidieron y si esto termina mal es una posibilidad porque hoy lo que sostiene o lo que evita que entremos en hiperinflación en este proceso hiperinflacionario que nos dejó el Gobierno anterior es simplemente esa expectativa de la gente, ¿no? Si de golpe esa expectativa positiva desaparece es probable que entramos en una hiperinflación incluso hasta en una crisis institucional y no me extrañaría que esté a una crisis a la 2002, 2001, 2002, ¿no? En la cual van a demandar que se valgan todos porque no es que solamente no hay mala presidencia ni ley sino que nosotros van a ser vistos como boicoteadores, ¿no? Aldo, estás haciendo una advertencia de volumen, ¿eh? Guarda, ¿no es cierto? Porque en esto también creo que esta advertencia se la estás haciendo al sector privado, ¿no? Porque el sector privado creo que tuvo un overshoot en materia, ahora, bueno, viva la libertad, mucha libertad pero poca ecualité y poca fraternité, ¿no es cierto? Porque creo que algunos precios se dispararon y a lo mejor no justificadamente en materia de costos porque hay algunos que no tienen nada que ver con los transables y por ahí se dispararon. A ver, sí, yo creo que en general los saltos más grandes que hemos visto tienen que ver con los bienes que se pueden importar o se pueden exportar, pero porque algunos me parece que sacaron mal los cálculos, ¿no? Algunos pensaron que estábamos pasando el tipo de cambio de cerca de 400 pesos o de 800 y eso en ningún momento fue aquí porque vos, en realidad, los bienes que se exportaban lo que recibía el productor era el equivalente a la mitad que se vendía así al tipo de cambio oficial más la otra mitad que podía vender al tipo en el contado con liqui, que era un dólar mucho más alto y que, digamos, en promedio lo que daba era algo así como 640 pesos, o sea, era 640 pesos contra 800, ¿no? duplicar el tipo de cambio más como algunos pretendieron hacer con sus precios. De hecho, eso corrige porque la gente deja de comprar y si no, mirá lo que pasó con la carne, ¿no? Es un alto fenomenal y claro, la gente no puede comprar la carne y van a tener que bajar los precios, ¿no? Y además, tenés que pensar que si vos tenés competidores es que acá los mercados son monopólicos, casi no existen, son del Estado, o regulados, digamos, a los precios de servicios públicos fundamentalmente, tu competidor va a bajar los precios y te va a sacar el mercado vos. O sea que hay que reivindicar de alguna forma de ahorita de Lázari, ¿no? Camine, señora, camine. Sí, sí, es totalmente que vamos a... A ver, al principio vos te podés aprovechar en estos momentos de una circunstancia que la verdad no es responsabilidad de este gobierno, sino de la anterior, ¿no? Cuando vos estás en un proceso hiperinflacionario y convengamos que vos y yo hemos vivido dos hiperinflaciones, por lo menos, y con la gente sabe que es imposible comparar precios, ¿no? O sea, la economía en la que nos ha dejado metido en lo anterior gobierno es muy difícil comparar precios y eso hace que al rato hay algunos que todavía aproveiten la volada y en algún momento puedan cobrar algo más. Pero la gente no es tonta, la gente empieza a buscar luego los lugares donde los precios son más baratos, sin forma, funcionar en la primera instancia, pero a costa que después te compren mucho menos porque cambiar de negocio es que vas a comprarlo, ¿cierto? Todo esto va a ir regularizándose en el tiempo, sí, yo creo bastante rápido, pero en el tiempo y yo creo que lo que más va a ayudar a regularizar esto es que se logre controlar este proceso hiperinflacionario y si eso se logra, vamos a ver que el pico de inflación se va a ver este mes, este diciembre, que más probablemente es que cerca del 30% según nuestras estimaciones, pero después la inflación mensual va a tender a bajar y va a bajar cada vez más rápidamente a lo largo de todo el 2024. Pero acá la clave es evitar la hiperinflación primero. Por lo que vos estás diciendo, en esta ecuación el factor más importante en función de las expectativas y de los resultados, el factor más importante es el tiempo. Acá el factor más importante es la credibilidad, ¿no? Hoy en día, porque había dos motores de este proceso hiperinflacionario, de este bolio en el que estamos puestos este auto de Fórmula 1, que tiene dos motores tremendos, y en el que va a full, que lo dejaron yendo a full, hace el precipicio hiperinflacionario. Uno era un banco central y estaba emitiendo a los pavotes realmente increíble la velocidad que estaba emitiendo, más que duplicaba la base monetaria internacionalmente. Es una barbaridad lo que estaba haciendo el Banco Central. Y este gobierno lo que dijo, bueno, vamos a poner en orden las cuentas públicas, cosa que no tenemos que financiarnos más con el Banco Central, ya el Banco Central no emite más para financiar al gobierno. Bueno, ahí la exactidad es una de las turbinas. Esto es importante porque si vos actúas y vos intentas pegar una curva, activar el precipicio, o frenar de golpe, vas a dar un montón de tumbos. Bueno, ahora ya desactivamos una de las turbinas, y ahora, o los motores, ahora hay que desactivar el otro gran motor, que es que la gente en algún momento se harta de que vos lo estafes, sacándole poder adquisitivo a esos pesos de tanto trabajo que les puedo conseguir, empieza a demandar menos pesos. Y cuando vos empezás a demandar menos de algo, también pierde poder adquisitivo a la ONU. O sea que estábamos teniendo pérdida de poder adquisitivo por partida doble. Por un lado, porque se produjeron un montón de pesos. Y por el otro lado, porque nosotros queríamos demandar cada vez menos pesos. Ahora hay que resolver esta otra parte. Esta otra parte se resuelve con credibilidad. De hecho, si te fijas en los mercados cambiarios, estamos en un impas. Y ese impas tiene que ver, y es ahí donde se refleja justamente, con más fuerza la tarea de poder adquisitivo de nuestra moneda y más rápidamente, tiene que ver con que la gente tiene esta expectativa, esta esperanza del cambio de rumbo, ¿no? Y por lo tanto, porque no deberían sacarse los pesos a lo loco de encima, entonces eso nos dio cierta estabilidad. Ahora, si la dirigencia política no avala este cambio de rumbo, la gente va a darse. Claro. Te hago una consulta que recién yo lo charlaba con Rucauf en cuanto al evidente giro en materia de política exterior respecto al gobierno anterior, que ha tenido ya el presente gobierno. Y te pregunto si ameritaría o podría ser que en función de ese giro, de los contactos que ya se han tenido, lograr una suerte de bridge loan, o sea, un crédito puente, ya sea del fondo monetario, no sé si quedaba por ahí, me decía un colega tuyo, que quedaba algo por desembolsar del anterior crédito que nunca tomó los Fernández, de lo que en realidad había tomado inicialmente, o comprometido inicialmente Macri, o del mismo tesoro de los Estados Unidos. Entonces, ¿esto podría ayudar? Yo lo que creo es que hoy estamos en una posición mucho mejor que la que hubiéramos estado, que la que estuvimos con el anterior gobierno, pero la que hubiéramos estado se hubiera ganado Sergio Massa. En primer lugar, porque Sergio Massa no creía en un cambio de rumbo. En segundo lugar, porque, si te acordás, antes de las PASO, Don Ignaldo se engañó en la reivindicación de la deuda del acuerdo de facilidades extendidas, que había incumplido al fondo monetario para que se mueva parte del curso, que terminó usando para desfisarral, en la palabra que viene desfisarrando. Así que, seguramente, la relación a ello hubiera sido muy difícil, ¿no? Es que a uno no le gusta que lo engañen y lo hacen, ¿no? Y dice, encima, que se incumplieron todas las metas. O sea, él hablaba de renegociar con el fondo monetario. Obvio que iba a tener que renegociar, que hubiera incumplido a las metas, que renegociar el acuerdo. Y esa renegociación que escribió, y con este gobierno va a ser muchísimo más fácil. Porque este gobierno asume prometiéndole a la gente que va a ser un cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo, que todos los países y todo el mundo piensan que tienen que hacer los argentinos para que les vaya bien. Y eso es lo que se manifiesta a través de los organismos internacionales. Es muy fácil llegar a un acuerdo para el pueblo. Yo te quiero hacer una consulta, porque lo estoy viendo en pantalla, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué te pareció esto del...? Porque quedó un poquito en la entrevista que le hicieron en la Nación más, con tanto, por ahí, una denuncia mal, a lo mejor a destiempo, una cosa que no tenía más horas hidero, del tema COI, más diputados. Va a haber un impuesto Kicillof, o un tributo Kicillof anualmente, para pagar la deuda de 16.000 millones de dólares que dejó la mala estatización de Kicillof, que ahora está criticando a este gobierno. ¿Qué opinás de esto? A ver, a mí me parece que está bueno que en la medida que vayamos pagando un bono, me parece que sería perpetuo, o sea, hay ideas, que vayamos pagando ese bono con una tarta. Recordemos quién fue el soberbio, soberbio, porque eso lo hizo de soberbio, pensar que sabían que él valía más que la ley, decir que fuéramos unos parados, todos los estúpidos, no me acuerdo cómo nos calificó todo lo que decíamos, está normalmente en un juicio fenomenal, y vamos a perder muchísima plata a los argentinos, bueno, ahora resulta que los estúpidos, los parados, los argentinos, vamos a tener que pagar 16.000 millones de dólares, es culpa de él, entonces por lo menos yo creo que vale que recordemos quién fue el que nos metió por su soberbia en este lío, y que vamos a perder un montón en tonalidad encima. Aldo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado como de costumbre a lo largo de todo el año, en esta última edición de este año, te mando un fuerte abrazo, y no dudes, no sé dónde vas a estar, que en enero nosotros seguimos en el aire, creo que es una cuestión de responsabilidad profesional, tenemos que estar en el aire, creo que va a haber noticias día tras día, semana tras semana, pero muchas gracias por habernos acompañado, los mejores augurios para el año que comienza. Bueno, muchísimas gracias, y que también tengan una feliz fiesta de fin de año, todos ustedes y los que nos escuchan, y que el 2024, cuando termine, sea un 2024 en el que terminemos brindando, porque efectivamente el cambio de rumbo hacia un país normal se logró en la Argentina. Un abrazo, gracias Aldo. Un abrazo a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí estaba el licenciado Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.